Soy Juan Eduardo Pérez de la Torre, soy cirujano plástico adscrito aquí al servicio de cirugía plástica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Quien aborda la reconstrucción del cráneo es el neurocirujano. Nosotros como cirujanos plásticos tenemos la capacidad de manipular ciertos materiales para lograr hacer reconstrucciones con diferentes tipos de órganos y de materiales. La crinoplastía personalizada con tecnología 3D es algo que se viene haciendo en Suiza desde hace mucho tiempo y en varias partes del mundo se ha empezado a tratar de integrar. Aquí en el hospital no contamos con un laboratorio para hacer esto, este es un laboratorio que montamos mi compañero el doctor Javier de la Peña y un servidor debido a la necesidad de hacer reconstrucciones de cráneo porque las opciones que le ofrecen a los pacientes no son unas opciones que nos parezcan armónicas, adecuadas, estéticas. El neurocirujano muchas veces lo que hace es salva la vida y trata de preservar la función y la estética queda muchas veces de lado. Esta prótesis que hacemos nosotros, esta parte de la impresión nada más es la parte del paciente en este caso que no tiene cráneo, que tuvieron que removerle este pedazo de cráneo. Para nosotros hacer esta pieza así perfecta tomamos como molde la parte sana del cráneo y el hecho de que podamos utilizar el 3D para reconstruir nos ayuda a dar un resultado pues casi perfecto y el día que ya los neurocirujanos entran a su cirugía pues en realidad lo único que tienen que hacer es destapar, poner la pieza y atornillarla con la misma exactitud con la que embona en la pieza, embona en el paciente. Entonces esto hace que el proceso sea sumamente rápido y con el material que estamos utilizando sumamente económico, sobre todo para que sea accesible para los pacientes de escasos recursos y a la par que salen estos casos van saliendo otra serie de casos porque el 3D no nada más se aplica al cráneo, lo podemos utilizar en otro montón de procesos que estamos por ahí ya investigando.